El 18 de mayo será un día crucial para la previsión médica en Chile. Ese día, el Tribunal Constitucional decidirá si el alza por edad en los precios de los planes de las ISAPRES se apegan a lo que establece la Carta Fundamental. Nicolás Pauta explica por qué se aplica este mecanismo tarifario y qué podría pasar si fuera finalmente rechazado. En un 23% aumentaron las quejas de afiliados a las ISAPRES en 2009. Uno de cada seis reclamos fue por cambios unilaterales en las condiciones del contrato, categoría en que están los aumentos de tarifa por edad. Especialistas explican las razones de esa alza. Los planes de salud tienen incorporado lo que se llama una tabla de factores. Entonces un reflejo de la trayectoria de gastos de las distintas personas a través del tiempo. Para el exfuncionario de la Superintendencia de Salud hay claras diferencias de gastos según la edad. En los dos primeros años de vida se requiere mucha atención médica. Después de los 15, las mujeres entran en edad fértil, se embarazan y van mucho más al doctor, mientras que los hombres se mantienen en un nivel más bajo. Pasados los 50 años, las necesidades médicas aumentan para ambos sexos en hasta 6 veces respecto a un hombre de 30. Y los costos médicos de una persona de 80 años llegan a ser hasta 15 veces mayores que los de una de 50. Si las tarifas fueran parejas para todos, la B cree que el sistema cambiaría totalmente. Las mujeres en edad fértil y personas de la tercera edad se verían subsidiados por hombres, no tercera edad y niños. Podría parecer bien en un principio, pero genera incentivos a la discriminación. Yo, por ejemplo, que siento que no tengo que pagar más por mi plan de salud porque mi gasto no es tan alto, ¿por qué me van a estar cobrando un impuesto por ser quien soy, por tener la edad que tengo? Actualmente cada ISAPRE determina estas alzas en las tarifas según los gastos de sus afiliados en un mismo tramo de edad, establecido según la tabla de factores. Sistema que será ahora revisado tanto por el gobierno como por el Congreso. En al menos cinco oportunidades, el Tribunal Constitucional ya falló a favor de personas que reclamaron por el alza en precios de los planes. El 18 de mayo se sabrá si este mecanismo se apega o no a la Carta Fundamental. Nicolás Paut, CNN Chile.